Voy a iniciar esta reunión de trabajo de la Comisión de Turismo en torno a un conversatorio de acciones a impulsar desde un ámbito legislativo durante y después de la epidemia del coronavirus. En primera instancia daré unas palabras de bienvenida, así como informaré sobre el trabajo legislativo que ha realizado para apoyar al país con la epidemia del coronavirus. Y cabe mencionar que este es el propósito de esta reunión. Amigas y amigos todos, me da mucho gusto saludarlos hoy en circunstancias muy peculiares, pero que gracias al avance de las nuevas tecnologías lo podemos hacer de vía remota y virtual. Muchas gracias por su interés y participación en esta reunión de trabajo. La situación de emergencia que vivimos nos obliga a seguir trabajando hoy con más ganas e imaginación que antes para todos los que integramos esta Comisión de Turismo. México, permítanos que tengo que también pausar en lo que van entrando más, México como nunca en su historia moderna había enfrentado una situación tan delicada en materia comunitaria, derivada del contagio a nivel mundial a nivel mundial de una enfermedad provocada por un nuevo virus. Asimismo y derivado de diversos factores internacionales como el desplome de los precios del petróleo, esta pandemia también ha derivado de una crisis económica sin precedente a nivel mundial. Algunos la comparan con la vivida hace casi un siglo, en 1929. Yo creo que debe de ser peor. Yo fui banquero antes y estudié mucho esa crisis. Yo creo que esta crisis que vamos a vivir económica mundial va a ser más profunda. Esta crisis mundial se estima una contracción de un menos 3% del PIB del mundo, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el 2020. Déjenme darle entrada a otras dos personas. Gracias. El desempleo es otro de los problemas graves que nos toca vivir. La Organización Internacional del Trabajo estima que 1.200 millones de personas quedarán sin empleo o tendrán una reducción en su salario. Según el Consejo Mundial de Viajes de Turismo, se estima una pérdida de empleos turísticos de más de 75 millones, casi el 24% de los empleos directos que genera el turismo mundial, y una caída de casi 2.1 billones de dólares, el 25% del PIB turístico mundial. México no es ajeno a esta situación. Estimaciones del Fondo Monetario Internacional ubican la caída del PIB en 6.6%, la CEPAR y el Banco Mundial calculan una caída del 6%, el BID una caída del 5.3% y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de los criterios de política económica para el 2021, lo ubica en un rango de menos 3.9 a 1.1. Es preciso mencionar que nuestra economía ya está en crisis y que el turismo es uno de los sectores que más lo han resentido. Yo creo que es el sector que más lo ha resentido. Polos turísticos como los estados de Quintana Roo, Baja California Sur, Guerrero, no quiero dejar atrás a Avelina, que vivimos exclusivamente del turismo, sentimos la crisis económica mucho antes que el resto del país. Hay estimaciones que en el mes de abril se dejarán de percibir ingresos de consumo turístico equivalente a 10 mil millones de dólares, equivalente a un punto del PIB nacional, casi 12.5% del PIB turístico. Es decir, el panorama no es alentador. No obstante, lo más importante en este momento es salir de esta crisis sanitaria que permita mitigarla, salvar vidas, siguiendo las indicaciones que ha implementado el gobierno de México. Al mismo tiempo, sumar y generar con nuestras ideas, con nuestra imaginación y planteamientos, medidas desde el ámbito de coadjuvancia entre poderes de la Unión, para que atiendan la emergencia económica que hoy vive el sector turismo y que propondremos como poder legislativo llevarlo una vez que superemos esta pandemia. No quiere decir que vamos a proponerlo una vez superada. Estamos ya proponiéndolos, pero que se van a implementar una vez que se supere la pandemia. Este es el objetivo de esta reunión, para escuchar de todas y todos ustedes sus ideas, preocupaciones y propuestas. Debo decir que en esta comisión, que es de todas y todos ustedes, hemos hecho esfuerzos legislativos por mejorar nuestras leyes que coadjuven al desarrollo del turismo. Lo hicimos en materia del turismo médico en el ramo 33 para etiquetar recursos a zonas turísticas, incluyendo los pueblos mágicos, solo por mencionar algunas. Hoy el reto es mayor. Son más de 450 mil empresas medianas y pequeñas que dependen de la actividad turística. Estas empresas generan la mayoría de los más de 4.3 millones de empleos directos del sector. Solo para darles un dato, el 6 de abril pasado, de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Trabajo, se habían perdido casi 347 mil empleos. 64 mil de estos se ubican solo en mi estado de Quintana Roo. Parece mentira. Les voy a comentar un dato de comparación. Quintana Roo ha perdido más empleos que la Ciudad de México. ¿A qué se debe? Pues que dependemos exclusivamente del turismo y en particular del turismo internacional. Y para mi amiga Adriana Teissier, que vive en Cozumel, hay un subsegmento del turismo internacional, que es el de cruceros, que fue el primero en detenerse. Si quieren, después le vamos a pedir a Adriana que nos comente un poco qué es lo que ha estado viviendo Cozumel con relación a esto, porque fueron los primeros en empezar a sufrir la crisis económica antes que todo el país. Se estima que la pérdida de empleos directos será de más de un millón cuatrocientos mil empleos. Una alta proporción corresponderán al turismo. Y, pues, ¿qué hacemos ante este presente y futuro cercano que ya tenemos? Ya hay algunos planteamientos de reactivación por parte de esta comisión. Por ejemplo, una reforma a la ley del IVA para considerar el turismo médico y de reuniones con una tasa cero. Misma que pondera su consideración para que, de ser el caso de que alguno de los legisladores quiera suscribirla, lo haga previo a su presentación. Debo mencionar también que, a título personal, presenté un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución exhortando al Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Salud, Hacienda, Bienestar y Coneval, para que diseñen una estrategia que atienda a los estados, municipios y localidades del país que presenten altos niveles de pobreza, marginación, a fin de atener la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. Así como la iniciativa que plantea reformar el artículo 33 de la ley de migración. Es que aquí estamos, hemos modificado dos artículos 33, pero uno es la ley de migración, cuyo objetivo de esta reforma de ley es que los permisionarios adecúen dentro de sus instalaciones, en los aeropuertos, áreas especiales acondicionadas para que los viajeros que no tengan como destino a México, que durante sus vuelos de conexión les permita transitar en un área específica para poder también generar consumo en nuestro país mientras están haciendo su conexión, sin tener que pasar por aduana ni migración. Otro ejemplo de las acciones realizadas por el Ejecutivo es el acuerdo con los hospitales privados, muchos de ellos del sector turismo médico, para apoyar al gobierno con sus instalaciones y equipos en la lucha contra el coronavirus. Estos son quizá algunos ejemplos de los que se ha hecho y que podemos hacer. Por ello está esta convocatoria para llevar a cabo esta reunión y poder tener un diálogo abierto, respetuoso, propositivo sobre esta pandemia que vive en nuestro país, la sanitaria y la económica, y en especial el sector turístico. Sé que de esta reunión saldrán planteamientos y propuestas legislativas que, estoy cierto, ya han trabajado como conocedores de la materia que nos ocupa y que de considerarlo pertinente por parte de cada uno de ustedes, podamos los demás suscribirlas para darle mayor impulso a las mismas. Y en el mismo sentido, construir una hoja de ruta a seguir para ayudar a superar esta doble emergencia que nos ha tocado vivir. Sin más preámbulo, le doy a todos y a todas ustedes la más cordial bienvenida, agradeciéndoles su disposición y tiempo para llevar a cabo la reunión. Por su atención, muchas gracias. En el orden del día, pues ahora toca la participación de todos ustedes. Les pediría a aquellos que saben levantar la mano a través de Zoom, lo hagan, lo pueden hacer poniendo, picándole los tres puntitos que aparecen en su pantalla y ahí levantan la mano. Los que no, voy a levantar el mute para que todos puedan hablar, pero preferiblemente suban, por favor, la mano. Bueno, entonces, a reserva de que nadie ha pedido la palabra, se la voy a dar primero a Adriana Teicida que mencioné en este comentario, para que nos comente qué es lo que ha venido sufriendo Cozumel, porque fueron los primeros en recibir este tema. Un momento, te abro el micrófono. Sí. Adelante, Adriana. Abre tu micrófono tú también. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Pues sí, la verdad es que fue desde el 16 de marzo, el último día que llegaron los cruceros a Cozumel. Desde esa fecha, definitivamente dejó de llegar ningún crucero. Y la verdad es que sí es preocupante, porque, bueno, Cozumel es una isla que vive totalmente del turismo y de los cruceros, del turismo de cruceros. Todos, absolutamente todos, dependen de una u otra manera de los cruceristas. Tenemos ya, pues, ya cumplimos un mes sin un solo turista. Lo que comentaba Belina hace un momento, también nos pasa a nosotros. Las personas no tienen todavía la conciencia de lo peligroso que es para ellos y para los demás estar en la calle. Y siguen saliendo. El lunes el presidente municipal cerró las principales vialidades para que la gente ya no estuviera circulando. Y hubo diferentes manifestaciones. El día de ayer tuvo que levantar los cierres porque la gente estaba muy molesta. Entonces, no hay esa conciencia. Y nos preocupa porque en la medida en que no tengamos esta conciencia, pues, obviamente, esta pandemia se va a alargar en México. Cozumel, el gobernador ha estado repartiendo despensas a las personas de escasos recursos. Pero, obviamente, no es suficiente, ¿no? Tenemos, pues, el arribo de... En Cozumel llegan aproximadamente entre tres y cinco cruceros diarios que traen... Llegaban. Sí, sí. Llegaban. Y, entonces, bueno, realmente se está planteando la situación muy complicada en la isla porque, obviamente, pues, sube el número de delitos. La gente empieza a robar, empiezan a hacer cosas. Y, también, el tema de suicidios es un tema que estamos también monitoreando porque la gente se deprime y va a estar muy complicada esta situación. Los empresarios están también muy preocupados porque no pueden hacer frente a esta situación. Ellos quisieran realmente apoyar a todos sus empleados, pero, pues, ante la falta de ingresos es imposible para ellos. Entonces, también esta situación, creo que como Congreso, como Cámara de Diputados, tenemos que analizarla bien y buscar la forma de resolver y de ayudar porque no va a ser sostenible para ellos, ¿no? Entonces, sí es algo complicado a mí. Cuenten conmigo para resolver esta situación, para votar lo que se tenga que votar y poder ayudar a resolver la situación tanto del empresariado como de las personas que viven día a día del turismo. Vivían y hoy no tienen cero ingresos, ¿no? De acuerdo, sí. Se entiende y compadezco a todos los que estamos aquí que vivimos en polos turísticos. Gracias, Adriana. La siguiente persona que levantó la mano es Avelina López. Adelante, Avelina. Presidente, buenos días. Compañeras y compañeros, buenos días. Gracias. La verdad que… ¿Sí, sí me escuchó? Adelante. La verdad que es sumamente preocupante los que estamos en… los que vivimos del turismo. Es agobiante lo que en estos momentos se vive producto del COVID. Nosotros en Acapulco traemos alrededor los datos formales de la encuesta intercensal 2015 es como 810.000 ciudadanos, pero en la vía de los hechos somos más de un millón de personas. De las tres actividades económicas que tiene Guerrero, que es la agricultura, que es el 5%, a la ganadería, el 7%, y en tratándose del turismo es el 76 punto y tanto por ciento. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de nosotros de Acapulco, esa es la general del Estado y esa es prácticamente la del municipio. Es agobiante. Lo que aquí se vive es preferible morir por la pandemia antes de ir. O sea, primero es ir a buscar comida y no importa si la pandemia te va a dar o el coronavirus te va a dar. Eso es lo que se vive aquí. Es desgarrador. La verdad que a mí me pega, me pega porque pues me llaman y me llaman y me llaman. No tengo una forma como ayudarles. Lo comparto, estoy desesperada. Veo que nosotros de por sí estamos amolados en todo y no es producto de que el presidente haya amolado Guerrero. Son las secuelas del abandono en el desarrollo social, pues de las políticas emprendidas en el ayer y que hoy justamente nosotros estamos enclavados. Yo hace como dos o tres meses presenté una iniciativa a la Ley de Derechos y donde buscaban el artículo 293, en mi mente no falla, que Acapulco pudiera quedar en la zona 9 en vez de la 10 para que con eso baje el costo de los pagos del impuesto federal, de la zona federal. Tenemos alrededor de casi 2.000 personas en padrón, casi más del 40% está en cartera vencida, entonces creo que eso nos pudiera ayudar. Entiendo que a lo mejor no corresponde a la Comisión de Turismo, la mandaron, no me acuerdo ahora a qué comisión la mandaron, pero creo que esas son de las cosas que tenemos que ir haciendo para poder ayudar al bolsillo porque yo no veo otra forma. Nosotros como legisladores, yo siento que no tenemos, vaya, cómo decirle a la gente, no sé si nos van a dar chance por lo menos meter la mano en el tema de los apoyos para las pymes, entonces digo que debieran, debieran, la gente nos pide y siente que uno no sirve porque no resuelve los problemas, entonces yo dejo ahí mi preocupación y veo bien la iniciativa sobre el IVA, sí, yo, es turismo médico, hay que ayudar, habría que ver qué más podemos hacer, la verdad que como que no tenemos cómo dar la cara, digo, hacemos acciones, yo como diputada he dado como mil despensas, no la publico, a mí eso me da vergüenza, debo decirlo, yo no publico nada de esas cosas, apoyo a gente, nada de eso publico, lo único que estoy haciendo es armar mi expediente para allá interno dentro de Morena, pues igual que hicimos, pero todas esas cosas es contraproducente, la gente te pide, si sacas una publicación de dando que te piden y dónde no tenemos dinero. Yo dejo ahí la opinión, bajo esa preocupación. Gracias. Antes de darle la palabra a Patti Palma, que ya le abrí su micrófono, yo les recomiendo a todos ustedes que documenten, independientemente de los partidos, que documenten lo que están haciendo, porque las gente les van a pedir que rindan cuentas de qué hicieron durante este periodo, qué hicimos. Esta es una situación muy sui generis y tenemos todos que estar a la altura para poder, porque tenemos, esta plataforma que tenemos es un privilegio, pero también nos tenemos una responsabilidad que nos obliga a buscar soluciones. El haber entregado las despensas a Abelina, yo entiendo por qué no quieres darle publicidad, pero es importante que sí lo documentes, porque en algún momento dado sí se te van a pedir que rindas cuentas qué es lo que hiciste durante esta pandemia. Después, posteriormente, entramos a detalles. Quiero, ahorita en lo que va a hablar Patti, les voy a pedir que vayan pensando en las iniciativas legislativas que han hecho o que están pensando hacer y después entramos en algunas que ya estamos trabajando. Adelante, Patti. Buenos días, Luis. Buenos días a todos. Pues, primero que nada, es muy importante que nos reunamos por esta vía para poder intercambiar algunas opiniones, algunas ideas. Y yo creo que aquí, Luis, la Comisión de Turismo tiene una responsabilidad, tenemos todos una responsabilidad muy grande, porque comentaba yo con algunos empresarios, pero sí es muy importante no quitar la mirada, primero, de la gente desempleada. que ya existía y que es un gran sector apoyarlos. En ese sentido, aquí en la parte sur, hemos conseguido ya el reparto de 300 comidas diarias. que decía Abelina, es muy importante no difundirlas porque de pronto ya nos van a ser 300, van a ser 500. El problema número uno que tenemos en la zona sur y en varios lados, pues es el tema de la comida. Yo celebro lo que tú has conseguido para el Estado y creo que en ese sentido debemos de unir esfuerzos. Pero, por otro lado, tenemos como comisión la responsabilidad de hacer una estrategia de reuniones con el secretario de Hacienda, porque la parte empresarial no va a poder sostener tantos meses esta pandemia. Ahorita se dice que no se publica el periodo largo, porque la gente va a tomar un poco más de desesperación y entonces nos van dando por pausas, ahorita ya se prolongó hasta el mes de mayo, pero que finalmente van a ser otros meses, junio, julio, septiembre, y luego la OMS dice después de que se levanta un resguardo por esta pandemia, se tienen que tomar 90 días más, entonces estaríamos hablando de todo un año, lo cual ahorita, pues si seguimos únicamente el tema federal, estamos hasta el mes de mayo. Yo creo que sí sería importante conseguir primero una reunión con el secretario de Hacienda para ver qué estrategias tiene primero para la parte empresarial en general, no solamente de Quintana Roo, sino de manera general. La otra parte, y por qué digo yo la parte empresarial, porque es la parte que genera empleos, es la parte que sostiene la economía de nuestro país. Por otro lado, si nosotros nos dedicamos únicamente a darle de comer al sector desempleado o al sector que ya de por sí existía o al sector que ahorita está en sus casas, no vamos a terminar, no vamos, esto va a ser interminable. Ayer con el equipo que me apoya aquí en la parte sur, sacamos nosotros nuestros costos, nos está costando dar el platillo en sus casas, 25 pesos, porque la gente lo recibe en sus casas y solo damos uno al día durante los siete días de la semana y esto lo empezamos el 15 de marzo. Entonces, una medida estratégica fuerte como comisión, y aquí, Luis, sería importante que lo hiles, lo articules, es con el secretario de Hacienda. ¿Qué estás haciendo por los empresarios? ¿Qué estás haciendo por los polos turísticos? Que México es eminentemente turístico en un gran sector. La otra parte es que vamos a hacer con este reparto de apoyos que aquí estábamos comentando con el gobernador. Ha hecho esfuerzos muy importantes, pero no se ha logrado dar despensas en todas las colonias, en todos los lugares. Y además, también el otro tema que también sería importante, y yo lo pondría como número dos, es tener una reunión con el secretario de Salud. Ya sabemos que ahorita Gatell está muy ocupado, pero con el secretario de Salud, porque, por ejemplo, aquí en Chetumal tenemos el hospital del Issste, que tiene únicamente 30 camas para una derechohabiencia de 228 mil. Entonces, no quiero imaginar el tiradero de gente que va a haber si no tomamos las previsiones necesarias. Por otro lado, también tener reuniones con algunos empresarios fuertes del país, porque de pronto tienen cosas para donar. Por ejemplo, en lo que son los hoteleros, han donado siempre guayas, colchones, etcétera. A ver, no sé si ya ahí perdí la conexión. No, sí te escuchamos, Pati. Ah, pero ya no se ve la imagen, ¿verdad? No veo tu imagen, pero sí te escuchamos. A ver, a ver si es. Ahí está, ya te vi, ya. Perfecto. Entonces, hacer esas estrategias, Luis, es muy importante reunirnos con el secretario de Salud, con el secretario de Hacienda, porque la Comisión de Turismo desempeña un papel muy importante en la solución de todo esto. Y bueno, al igual que Adriánita, yo estoy en la mejor disposición de que trabajemos en algunas iniciativas, de que revisemos el fondo de contingencias. También no sabemos cuánto tiene Quintana Roo, cuánto tienen los estados. Es importante que sepamos cuánto hay en los fondos de contingencias para estos casos. También ver en lo futuro un seguro, un seguro que ampare estas contingencias. Por ejemplo, anoche tuvimos aquí, por lo menos se sintió aquí en Chetumal, un temblor cuya magnitud fue muy alta. ¿En serio? Sí. No lo vi en la noticia. Me dicen que fue de 6.3, no estoy segura, pero sí se sintió bastante fuerte, fue a las 3 de la mañana. Entonces, aunado a ello, tenemos que pensar de aquí en lo futuro que el país cuente con un seguro de contingencia, que estos son internacionales y que de alguna manera no nos agarre tan desprotegidos. Sí, como la cobertura del petróleo, ¿no? Exactamente. Por otro lado, me parece excelente la postura que tuvo el coordinador en la reunión del día de ayer en el tema de lo que vamos a donar. Me parece que cada diputado estamos gastando mucho en nuestros municipios y él fue muy diplomático y muy democrático para poder decidir o dejar para que nosotros decidamos lo que vamos a hacer con nuestros recursos y, como bien lo dices, únicamente documentarlos. También apoyar en la coordinación del licenciado Mario, porque hay ahorita, por ejemplo, él proponía que vayamos a los hospitales, lo cual aquí, por ejemplo, si yo me paro en el Hospital General, pues, híjole, me llueven solicitudes de todo, desde medicamentos, sillas de ruedas, muletas, de todo. Entonces, yo creo que ahí, pues, cada quien decidirá, como él lo dejó hacia abierto, la forma en la que podemos hacer parte. Yo estoy apoyando en esto y con mucho gusto estoy, pues, también para votar lo que se tenga que votar en alguna iniciativa que se realice con todos nosotros. Gracias. Y eso es todo, es todo, presidente. Gracias. Saludos a todos. La siguiente persona es Carmen Regalado. Carmina Regalado, perdón. Adelante, Carmina. Creo que no tienes prendido tu teléfono, Carmina. Bueno, vamos con el que sigue, Esteban Barajas, en lo que Carmina resuelve su problema. Sí, bueno, ¿me escuchan? Adelante, Esteban. Sí, buenos días, buenos días, buenos días a todos, saludos. Pues yo, miren, al igual que todos ustedes, pues, estamos muy preocupados, pues, por esta situación que se ha complicado. Sin embargo, yo sí, mi reconocimiento, vamos, mi preocupación por esas zonas, vamos, como Cancún, como Acapulco, como esas ciudades que sí realmente viven del turismo. Acá en el caso de Michoacán, creo que es, desde mi punto de vista, un poquito más llevadera esta situación, porque efectivamente el turismo es en función de recorridos que se hacen. Y aquí las personas que se están más preocupando, pues, son los guías de turistas, porque ellos sí se están quedando realmente sin materia, vamos, porque al no venir las visitas, pues, ellos no tienen materia para de ahí estar viviendo. Sin embargo, yo estoy, de alguna manera, en coordinación con ellos y voy a ver la forma de cómo apoyarlos ahí ellos. Desde que estuvimos en alguna reunión con Mario, también en mi distrito, creo que es uno de los distritos que hay muchísimo por hacer. Hay gente que se va de mis municipios a Moroleón y las están despidiendo y por ahí tengo que ver también. También hay un hospital que va a tratar asuntos enfermos de coronavirus y también por ahí, pues, estoy ya en coordinación ahí con ellos. Entonces, creo que aquí, de alguna manera, pues, estamos haciendo lo que nos corresponde. Y yo sí nada más quiero comentar eso, que aquí los que se están quejando mucho son los guías de turistas, que puede ser que a nivel nacional también haya un poquito esa preocupación. Pero yo digo, acá, en Michoacán, nosotros vamos a ver de qué manera. Creo que nuestra función ahorita es aligerarles un poquito a las gentes que no tienen cómo existir y por ahí es nuestro papel. Los apoyos a empresarios o a esos grandes negocios, pues, ya verá, con el Seguro Social o con ahí la forma de, o con Hacienda, la forma de aligerarles un poquito ahí sus cargas. Pero, digo, creo que nosotros, conforme a lo que podemos hacer, pues, estamos ahorita cumpliendo con eso y aquí estamos de todas maneras. En qué hacer, ahí estamos. Dale, gracias. Gracias. Norma González, por favor, llámale a Carmina Regalado, que está teniendo problemas de conexión, para ayudarla a resolverlas. Norma, gracias. Gracias. Bien. Marta Decker subió la mano. Acuérdense cómo subir la mano, no es con la pantalla, no es haciéndola así. Hay tres puntitos arriba, pero como es que somos más de lo que cabe en pantalla, y ahorita solo vi a Marta y a Francisco Favela, pero es a través de los tres puntitos de arriba. Adelante, Marta, déjame abrirte el micrófono. Adelante, Marta. Hola, muy buenos días. Gracias, diputado presidente. Felicito que se lleve a cabo esta reunión, y por supuesto, felicito a todos los compañeros que nos encontramos en esta reunión virtual. Y coincido totalmente con todas estas preocupaciones, pues el estado de Chiapas, San Cristóbal de las Casas, altamente turístico, pues han llegado a nosotros varios empresarios con las mismas quejas. Yo quiero pedirle, diputado presidente, de ser posible hacer un comunicado como comisión de turismo, un llamado más enérgico a aquellas empresas que no son esenciales, que aún no han cerrado sus actividades, y que pueden hacerlo, que también se sumen. Porque como bien lo decía la compañera diputada, si no acatamos estas medidas que se han implementado, pues el tiempo para recuperarse, el tiempo o el proceso de la pandemia, será cada vez más largo. Entonces, para todas aquellas empresas que todavía siguen funcionando, que siguen con las actividades abiertas, y que no se suman, y que sí pueden hacer el cierre temporal, pues hacerles este llamado y esta petición, porque así lograremos acortar el tiempo del proceso de la pandemia. Por otro lado, también me han cuestionado acerca de los hoteles, que los han denominado como esenciales, con una ocupación del 15%. ¿Quién determina qué hoteles son esenciales? Porque se había solicitado el cierre total de los hoteles. Entonces, aquí dentro de la industria hotelera, los empresarios están comentando esto, y me preguntan de cómo funciona esto, y quién asigna estos hoteles. Yo tengo entendido que algunos hoteles también ya probablemente sean habilitados para atender a personas, mujeres embarazadas, para que no estén en contacto con enfermos de esta pandemia. Pero bueno, esa es una de las grandes dudas, y también la otra es de que estos pequeños créditos que ha anunciado el gobierno federal, si a través de la Secretaría de Turismo del licenciado Torruco se ha buscado un acercamiento precisamente con el presidente y la Secretaría de Hacienda, para ver de qué forma las empresas, las pymes, las pequeñas empresas del sector turístico, puedan ser beneficiadas y que no sea en base a ese padrón de censo que ya tomaron los servidores de la nación, que tienen ahí una lista en espera de estos créditos, y que también puedan ellos acceder a ciertos créditos blandos para superar posteriormente la crisis. Entonces, son cuestionamientos que me gustaría saber si en algún momento usted lo ha platicado con el secretario Torruco, si ha tenido charlas en Hacienda, qué estrategia hay para el sector turístico, para las pequeñas empresas que están cumpliendo y acatando las medidas solicitadas por el gobierno federal, y bueno, cuáles también serán las sanciones, porque también Hugo Gatell había mencionado que estas empresas que siguen abiertas van a ser acreedoras de sanciones, pues de qué forma se va a llevar a cabo, porque como que ciertamente sienten ellos que hay una competencia desleal o no un apego leal a las indicaciones del gobierno federal para combatir la pandemia. Es cuanto, diputado presidente, y me da mucho gusto verlos a todos. Igualmente, nada más déjame acabar de escribir lo que dijiste, porque el último también es bastante relevante. Antes de pasar el... Pero Peñañurri, ya te abrí el micrófono para que lo vayas abriendo si quieres. Vale, ya lo abrí, mi Luis. Gracias. Adelante, Francisco. Ok, muy buenos días, o todavía días, aquí en Teotihuacán, desde el Inframundo. Le mando un gran saludo a todos mis compañeros, diputadas y diputados, integrantes de esta Comisión de Turismo. Lógicamente, estamos preocupados, aquí también en nuestro distrito, como en todo México, sobre el tema del COVID-19. Ayer tuvimos una videoconferencia, igual a esta, de este Luis y compañeros diputados y diputadas de la Comisión de Salud. Sí, no todos, pero sí estaba la Junta Directiva. Pues analizando este tema tan importante y tan relevante para México y para todo el mundo, que es el coronavirus o el COVID-19. Aquí, sí, en materia turística, desde Luis, nos han pegado, Teotihuacán es una de las zonas arqueológicas muy importantes del mundo. Es una de las más visitadas y todos nuestros compañeros artesanos, ambulantes, como pues semifijos y fijos dentro de la zona arqueológica, realmente ahorita, pues no, 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 ni una mosca, ni una mosca, así por decirlo. Ningún compañero, porque viven de ahí, y la zona arqueológica se cerró. Desde el 20 de mayo, 20, 21 de mayo, perdón, de marzo, en el mero equinoccio, le llegan un promedio de millón y medio de millones de visitantes y que dejan una derrama importante para nuestros municipios aledaños a esta misma zona arqueológica de Teotihuacán. Yo estoy de acuerdo con todos ustedes y también con mi compañera Marta Decker en que los créditos, porque realmente están liberando otro millón de créditos de 25 mil pesos, realmente que lleguen a esas empresas, a las microempresas, a esos señores, a los artesanos, a los que realmente elaboran las artesanías aquí en Teotihuacán a través de la Comisión de Turismo, a través del secretario Torruco y contigo, Luis, que tienes un gran sentido humano en esta comisión. Lo hemos notado todos los diputados y diputadas, como todos, cada uno de nosotros, pero tú tienes un gran liderazgo que creo que sí te va a hacer caso, Torruco, para que él pueda manejar algunos créditos, pues digamos, para ciertas zonas donde realmente sean más vulnerables, porque hay empresarios turísticos muy poderosos y ellos pueden vivir hasta 10 años sin la actividad, pero hay otros que no, ni un día pueden vivir. Entonces, ayer quedamos, yo se los paso porque soy secretario en la Comisión de Salud, se las paso al costo, nosotros vamos a tener reuniones virtuales, como en esta ocasión, con funcionarios del gobierno federal en esta materia, no tanto con Hugo López-Gatell, porque él está muy ocupado y es el que mejor está haciendo las cosas. Es decir, en salud no caben políticas, no caben partidos, no caben colores, no cabe nada. Sí, todos somos mexicanos y estamos preocupados, en este caso, por todos y cada una de las familias mexicanas en materia de salud. Hay otras cosas también importantes, pero lo más importante ahorita, Luis, es el COVIDísimo. Creo que hacer una reflexión, un llamado a nuestro pueblo de México, a nuestros distritos, de que sigamos las recomendaciones, ¿no? Y creo que estamos en una muy buena etapa de que el virus no se está propagando tanto. Ya se dijo en las conferencias apenas, que el 17 de mayo, en el caso de los municipios donde no hay tanta incidencia de COVID o no hay COVID o coronavirus, las clases van a empezar el 17 de mayo. Y en los casos donde, sí, como el Estado de México, la Ciudad de México, Tijuana, ciertos casos donde sí todavía hay brotes, van a empezar el primero de junio. Pero la reactividad económica con el efecto dominófiso del coronavirus, sí se va a reactivar poco a poco. También hay que estar conscientes y decirle a la sociedad que realmente la recuperación va a ser lenta, pero segura. Y creo que vamos bien en materia de salud. Muchas gracias y los felicito a todos y a cada uno de mis compañeros. Gracias, Luis. Ya, 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 me quité el... Yo también estaba en el mute. Y les mando un gran saludo y un gran abrazo desde el inframundo. Igualmente, aquí los esperamos a todos una vez que acabe esta contingencia. Claro que sí, Luis. Bien, pues, han sido puntos muy, muy, este, valiosos de parte de todos ustedes. Si alguien más quiere la palabra, por favor, indíquenlo a través de la levantada de mano azulita de la pantalla. No sé si saben hacerlo porque no los veo a todos aquí en la pantalla. Yo solo veo a nueve, incluyéndome, si le veo a ocho personas adicionales. Entonces, los que desean la palabra, por favor, háganlo a través de ese mecanismo. Lo que sí les quiero comentar es que yo creo que tienen razón. Debemos de tener reuniones virtuales con funcionarios públicos, federales, que nos puedan ayudar. Marta, tú comentaste sobre algunos hoteles que son designados como esenciales. Yo creo que ese es un tema más bien estatal, no federal. Yo creo que es un tema de la Secretaría de Salud Estatal o de la Secretaría del Turismo Estatal quien ha hecho esa designación porque no veo al gobierno federal yendo a ese nivel de granularidad para decir quiénes sí, quiénes no. Entonces, yo te digo no, ya no te escuchamos, Luis. Se congeló. Se quedó congelado, Luis, o lo congelaste es problema. Bueno, yo aprovecho para felicitar al diputado Favela que fue cumpleaños y no invitó a nada. No, ¿cómo que no? Estoy con corona. Una corona. No se escuchan. Que sea una corona mexicana. Ah, claro. Queridos compañeros de la Comisión de Turismo, les mando un abrazo. Saludos del Estado de México. ¿Cómo están? Oye, me pareciste desde el inframundo, Sergio Pérez. No, aquí ando trabajando. Lo que pasa es que traigo un detallito aquí con municipio. Aquí ando trabajando, compañeros. Atento a la reunión. Les mando un fuerte abrazo a todos. Doctor, muchas felicidades por tu cumpleaños. Por eso es huachicolero. Gracias. Por eso es huachicolero, güey. Es que ahora ando disfrazado con gorra y todo. Un abrazo. No, gracias, mi querido Sergio. ¿Están sobre mi persona? Por favor, Luis, no me grabe. ¿Sí? Luis se quedó congelado, mardita. Sí. Pero muchas gracias por esas felicitaciones, esas medidas de aprecio para su servidor. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Ya tendremos tiempo para celebrar todos los cumpleaños, ¿eh? Claro, les llevo un litro de pulga. Con huevos, con huevos de hormiga, digo, con escamoles y chinicuiles y son platillos típicos de la región aquí en Teotihuacán. Con mucho gusto lo hago. Gracias. Y barbacoa, pues. Luis, te perdiste. No tiene señal el diputado Luis. Estamos esperando que se reconecte, diputados. Ay, cada rato se reconecta. Sin embargo, si quieren seguir comentando temas, con gusto sigo tomando el nota de sus propuestas. Ya estoy de regreso. Ya estoy de regreso. Perdón, disculpen. Ya, 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 mira. Nomás te escuchó alguien. Ya, don, eh. Disculpen este que se me cayó el internet aquí. Yo estoy pidiendo la palabra, pero creo que no me escuchan o no me han visto. Adelante, Lidia. Déjame nomás ponerle mute a los demás y aguantar un segundo. Permíteme un segundo. Adelante, Lidia. Gracias, presidente. Pues un saludo a todos. Muy buenos días a mis compañeras y compañeros. Saludándolos desde Guanajuato, un estado con seis pueblos mágicos, bastante golpeado también en el tema de San Miguel de Allende, Guanajuato Capital, en el distrito que yo represento, pues tengo dos pueblos mágicos, Salvatierra y Yuriria. Entonces, pues, el tema de la paralización de actividades en el ramo turístico, pues creo que es una situación que ha golpeado enormemente y, bueno, pues a mí me tocó la fortuna de acompañar al presidente en el evento que tuvimos en Puerto Vallarta el 13 y 14 de marzo y escuchar con mucha atención las solicitudes y ver cómo estaba presente la preocupación de parte de todos los representantes hoteleros de nuestras playas y de nuestros principales destinos turísticos. Y, bueno, nosotros enteramente sensibilizados con el tema, yo celebro enormemente la propuesta del presidente en el punto relativo a la reforma al IVA sobre el turismo médico y potasacero de la que comentaba hace un momento y también sobre todo la sensibilización en la ley de inmigración para condicionar las áreas especiales en los aeropuertos porque con mucho pesar yo creo muchos de los que usamos normalmente ese servicio hemos visto cómo es que no hay un sillón siquiera acondicionado para que alguien pueda descansar un poco porque tiene divisiones entonces cuando en otros aeropuertos como en Chile Colombia que me ha tocado estar acá en Sudamérica no hablo de los de primer mundo tienen sillones para que la gente momentáneamente se pueda recostar y descansar un poco en esperas tan largas aquí en la Ciudad de México y en los aeropuertos de nuestro país lamentablemente no es así y celebro muchísimo que nuestro presidente haya visibilizado ese tema tan sensible en estos momentos de la pandemia yo quiero ser muy puntual había trabajado alguna propuesta y quiero hacer algunas propuestas en materia hacendaria para tratar de abonar en el conjunto de acciones destinadas para las MIPIMES turísticas sobre todo tomando en consideración la exposición de todos mis compañeros de Pati de Adrianita de Adelina de Martita que estoy escuchando con mucha atención de verdad la sensibilidad que existe en todos los lugares que ellas están representando y que es nuestro caso porque todo va en un encadenado y precisamente por esa situación que están atravesando las MIPIMES donde nosotros vemos la realidad de que no pueden bajo ningún esquema sobrevivir esta situación de la desolación económica y moral en la que se encuentran por la situación de la pandemia del COVID-19 donde todos estamos aprendiendo yo celebro enormemente la política federal para el apoyo de los 25 mil pesos pero creo que podemos hacer un poquito más desde nuestra trinchera y por eso me atrevería a proponer con mucha humildad que pudiera adoptarse la situación para solicitar la autorización del pago posterior a plazos de los impuestos y prestaciones laborales que no puedan cubrir durante el periodo de la pandemia del COVID-19 las empresas sobre todo me refiero a las MIPIMES instruir a la banca de desarrollo a contratar créditos con las agencias financieras multilaterales principalmente el Banco Mundial a efecto de que se abran en los bancos de nuestro país y paralelamente que se otorguen líneas de crédito a las MIPIMES para capital de trabajo equivalente a un mínimo de tres meses de pago de mano de obra para materias primas o insumos o incluso gastos generales creo que todos estamos caminando bajo la misma línea y pues me atrevo a hacer esta propuesta puntual sobre el particular tema y ojalá tengamos eco y buscando también sobre todo el apoyo de mis compañeras y compañeros diputados y sobre todo de nuestro presidente que hasta este momento siempre nos ha representado con un gran liderazgo es cuanto presidente te lo agradezco Lidia te voy a pedir por favor mándanos por favor estas dos propuestas que veo que tenías por escrito para que también las incorporemos con el detalle con la que lo presentaste muchas gracias este sigue Raquel Bonilla adelante Raquel no te di la palabra tienes tu mano levantada bueno te apago el micrófono permíteme bien bajo la manita ok entonces podemos platicar también sobre algunos temas en lo que ustedes están pensando sobre puntos legislativos que podemos ir apoyando pero les puedo comentar algunas iniciativas que ya venimos trabajando que creo que van a tener algo de impacto empezamos aquí en Quintana Roo como sabemos que Quintana Roo es el estado que más empleo ha perdido en toda la república más que cualquier otro estado vemos se avecina un hambre en zonas que normalmente no padecen de hambre y me refiero más bien a las ciudades normalmente nuestras zonas rurales son las más pobres y donde persiste una necesidad continua por tema de marginación pero vamos a vivir aquí en Quintana Roo en particular en las ciudades donde normalmente no existe ese problema vamos a ver venir una ola de hambre por todos los despidos que han habido entonces para tal efecto empecé una compañía que le llamamos Echemos los kilos por Quintana Roo la meta original era acumular 6 toneladas de granos básicos que eran 3 de frijol 3 de maíz logramos estamos ahorita en 52 toneladas 52 toneladas de diferentes granos principalmente frijol algo de maíz azúcar y también hemos entregado tomate cherry porque un productor que ya había acabado su exportación hacia Estados Unidos pues decidió continuar produciendo porque sus plantas daban dos semanas más de cosecha que normalmente las dejaría morir entonces se sumó a esta campaña y yo creo que nuestra nueva meta si originalmente eran 6 toneladas ahorita vamos a buscar llegar a las 100 toneladas para poder ayudar a migrar el hambre el hambre yo creo que se se avecina más bien entre unas 3-4 semanas más no digo que no haya hambre hoy y con lo que ya hemos entregado 12 toneladas de esta de esta campaña pero quienes quieran saber un poco más sobre ello con mucho gusto este contáctenme y les explico cómo lo hemos trabajado también hice unas cuestiones en la Secretaría de Salud Federal para traernos cruceros vacíos y uno diría pues por qué quieres unos cruceros vacíos no sé si alguien esté aquí de Jalisco o algún otro puerto que tengamos de cruceros el tema es que los cruceros también necesitan de insumos vacíos o no a final de cuentas son ciudades flotantes la Secretaría de Salud Federal ya nos dijo que sí están siempre y cuando se cumplen los demás requisitos la Secretaría de Turismo Federal también ya está ahora sí que a bordo con esta iniciativa y el coordinador general de puertos y marina mercante también ya lo tiene autorizado vamos a hacer una prueba con COSUMEL estamos haciendo ya las gestiones ya con la autoridad portuaria estatal ya la autorizó también el presidente municipal de COSUMEL también ya lo lo platiqué con él y la Secretaría de Salud estatal estamos viendo ahora los últimos detalles como una guillera que en las próximas 48 horas posiblemente nos mande el primer crucero ahora que está detenida esa industria imagínense la foto que representa tener afuera de nuestras aguas someras una una flotilla de cruceros estacionados eso da una imagen de que aquí estamos y que esa industria va a arrancar en cuanto a esta contingencia pase son dos temas que estamos impulsando el otro que todavía no hemos terminado que tiene que ver con promover el consumo local tiene que ver con la deducibilidad de los gastos de entretenimiento esta fue una una cosa que vimos que ya lo platicamos Olga y yo sobre el tema de poder hacer esta iniciativa que permita deducir los gastos de consumos que uno tenga dentro de sus zonas de influencia 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 no influencia este porque actualmente uno se tiene que ir a más de 60 kilómetros para poder deducir ese gasto ahora por qué creo que podría ser aceptable esta iniciativa una porque generaría consumo local ¿a dónde? en los restaurantes las pymes locales lo que serían los restaurantes locales para que los empresarios que quieran consumir ahí puedan hacer esa deducción entonces generaría como motivaría eso segundo lejos de generarle menos ingreso al gobierno federal porque esto se pueda deducir le generaría más ingreso al gobierno federal ¿por qué? porque los restaurantes van a querer entrar a la formalidad hay muchos restaurantes de mamá y papá y caseros que ahorita son informales y esto cuando los empresarios o las personas vayan y pidan su recibo deducible si no lo tienen van a ir a otro restaurante si lo tengan entonces los va a incentivar a que entren a la economía formal y esto también le podría generar incluso hasta más ingresos para la Secretaría de Hacienda de Hacienda entonces esta iniciativa la estamos trabajando aquellos que quieran suscribirla con nosotros bienvenidos y pues estamos también abiertos a cualquier otra iniciativa les comento que Mario Cuevas nos comentó nuestro secretario técnico de la comisión que la iniciativa que presentamos de modificar el ramo 33 de la ley federal de ingresos la opinión que vino de la Secretaría de Hacienda no fue favorable sin embargo yo no me voy a quedar con los brazos cruzados sobre eso esa tenemos que seguirla impulsando ahora el año que entra lo más seguro es que no va a haber un incremento a el ramo 33 por las situaciones que estamos viviendo pero que creen el año que sigue tal vez sí y ese incremento va a ser considerable porque si se acuerdan la fórmula que propusimos para el ramo 33 tiene que ver que el 10% del incremento del ramo 33 sea destinado hacia el turismo para promoción para infraestructura y para pueblos mágicos si el año que entra no hay incremento incluso hay reducción pero después se empieza a nivelar la cosa esas nivelaciones son incrementos bastante grandes ese 10% agarra mucho más relevancia entonces estamos previendo y no vamos a quedarnos con los brazos cruzados voy a pedir una reunión con los funcionarios de Hacienda en particular con aquellos que tuvieron que ver con esta opinión para que la cambien entiendan cómo funciona nuestra fórmula no estamos pidiendo ampliaciones presupuestales esto no tiene impacto presupuestal y debe apoyar al sector turístico que por mucho por mucho ha sido el sector más afectado en esta contingencia no hay otro sector que haya tenido este tipo de impacto en particular el sector el sector turismo internacional y mucho peor el sector turismo de cruceros es decir acuérdense de una cosa casi el 80% de la derrama económica del sector turístico de México es interno es decir mexicanos visitando México eso también se detuvo pero el internacional va a tardar mucho tiempo en detenerse lo que sí quisiera proponerles es que nos pongamos a pensar qué podemos hacer obviamente nos tenemos que ocupar de nuestro presente lo dijo Abelina lo dijo Adriana lo dijo Marta lo han dicho varios Francisco qué es lo que están haciendo en sus respectivos distritos pero tenemos también que pensar qué podemos hacer una vez que la reactivación se haya dado más bien que hayamos superado esta crisis porque la vamos a superar sí o sí tenemos que vivir en dos mundos el mundo donde el mundo se va a acabar o el mundo del mundo va a seguir y tenemos que vivir nosotros en el mundo donde todo va a seguir y lo vamos a superar entonces yo les he pedido a los empresarios que piensen al igual que los secretarios de turismo que piensen qué podemos hacer para estar en la mente de los turistas una vez que se haya superado esta crisis porque ahora todos estamos encerrados en nuestras casas los que estamos haciendo acatando esa instrucción y vamos a querer salir vamos a querer viajar vamos a querer tener espacios de relajamiento y nosotros tenemos que ser el destino privilegiado para el turista internacional que quiera viajar para que piense en México al igual que nuestros turistas nacionales que piensen en nosotros hay otros países que han sufrido mucho peor esta contingencia como España como Italia que internacionalmente captan mucho más divisas y turistas internacionales que México ellos se van a tardar más en entrar al mercado internacional que nosotros y nos está en nuestras manos aprovechar este vacío para poder también posicionar a nuestras marcas nuestros destinos y poder atraer ese turismo que va a buscar viajar que normalmente viajaba hacia esos países pero tenemos que abrir también la posibilidad de que vean a México como un destino privilegiado para esas vacaciones yo creo también el turismo de cruceros va a ser de los primeros en reactivarse porque las empresas navieras no reembolsaron el dinero lo que hicieron fue darles vouchers a sus pasajeros para poder utilizar ese viaje con incluso incentivos adicionales para futuros viajes entonces ahí hay una demanda detenida importante por eso también me he enfocado tanto en traerme a los cruceros a México para que por lo menos estén estacionados no sé si han visto ustedes las fotos de los cruceros que están estacionados fuera de Fort Lauderdale hay como 40 cruceros de 5 mil pasajeros cada uno estacionados en las costas de Fort Lauderdale ahí parados yo quiero que estén parados en México ahora no solo por la foto la foto si va a ser motivante si va a ser alentadora va a decir México va a estar abierto una vez que esto se supere ahí están los cruceros listos para traernos pasajeros pero también para generar algo de actividad económica especialmente en nuestros puertos porque actualmente Adriana ya lo comentó no hay actividad económica en los puertos que se dedican al tema de los cruceros y estas ciudades flotantes necesitan de insumo necesitan de combustible necesitan de mantenimiento necesitan de limpieza necesitan alimentos incluso los tripulantes que vienen son desde 80 hasta mil tripulantes he estado hablando con los directores generales de las diferentes navieras porque ellos también quieren mandar a sus tripulantes a sus lugares de origen para ver si logramos bajarlos en nuestros puertos pero que dejen sus cruceros en nuestros puertos es decir si les abrimos nuestros puertos para que puedan mandar a sus tripulantes a sus casas bueno lo hacemos pero con la condición de que dejes tu crucero en nuestros puertos en lo que se reactiva la industria y hemos tenido muy buena respuesta entonces por ahí va la cosa no sé si alguien más desee usar el uso de la palabra voy a abrir el micrófono para todos porque no creo que todos sepan levantar la mano pero hablen quienes quienes decidan quienes quieran usar el uso de la palabra nadie bien entonces pues quería pues agradecerles a todos ustedes vamos a hacer una minuta de esto para abrir para asegurarnos de que tengamos le demos seguimiento al tema yo creo que las propuestas que puso Patty sobre la mesa de que tenemos que tener también lo dijo Francisco de que tenemos que tener reuniones ahorita los micrófonos están abiertos para todos entonces se va a escuchar si los que gritan se va a escuchar presidente una preguntota ¿quién habla? Marta Adelante Marta no tenemos iniciativas pendientes para dictaminar ni nada si me permiten les comento lo que tenemos ahorita en proceso aquí lo tengo les informo que a la fecha la comisión de turismo tiene seis asuntos de dictamen mismos que se encuentran en el estudio para posteriormente que me ponen el ese mismo tantito que corresponden a cuatro iniciativas con proyecto de decreto en diversas materias como son turismo gastronómico turismo cultural registro nacional turismo y seguridad turística así como dos proposiciones con punto de acuerdo en diversas materias como son inclusión de pueblos mágicos cultura y economía regional como va a ser establecido en artículo en los artículos 89 182 y 184 hacen referencia a los plazos que las comisiones deben de cumplir con los dictámenes correspondientes a las iniciativas y proposiciones que han sido turnadas por parte de la mesa directiva respecto a su cómputo de vencimiento al anterior cabe mencionar que la cámara de diputados el pasado 18 de marzo el acuerdo de la junta de coordinación política por el que se establecen las medidas que adoptará la cámara de diputados del congreso de la unión ante la pandemia de coronavirus donde se establecieron los acuerdos siguientes la conferencia para la dirección y programación de los trabajos legislativos dictará las medidas correspondientes para que las comisiones deberán continuar con sus trabajos y actividades legislativas dando prioridad dando prioridad a la discusión y votación de dictámenes y del mismo modo utilizando los medios tecnológicos disponibles séptimo la mesa directiva emitirá los acuerdos para la suspensión de todos los plazos y términos que al momento de la aprobación del presente acuerdo corran sus efectos en un septiembre no limitativa de iniciativas minutas convocatorias propuestas para la entrega de medallas asimismo con relación a lo anterior la Cámara de Diputados aprobó el pasado 19 de marzo el acuerdo de la mesa directiva por el cual se suspenden los plazos y términos de los asuntos competentes de este órgano derivado a las medidas adoptadas por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ante la pandemia del coronavirus donde se establecieron los siguientes primero a partir del 19 de marzo de 2020 y hasta que este órgano de gobierno acuerde lo conducente se suspenden todos los plazos y términos procesales referidos en el reglamento de la Cámara de Diputados de manera enunciativa y no limitativa para la determinación de las iniciativas y nutras y proposiciones con el punto de acuerdo que se encuentren en trámite en los órganos respectivos y aquellos que sean presentados durante el periodo de contingencia así como convocatorias propuestas para la entrega de medallas y procesos en trámites relativos a solicitudes de información en consecuencia y aunado a lo mandatado por el reglamento de la Cámara de Diputados y así como los acuerdos anteriormente citados esta comisión ha continuado con los trabajos y asuntos pendientes de dictaminación que fueron citados con anterioridad y en su oportunidad estarán siendo distribuidos vía electrónica para su respectivo análisis por las y los legisladores que integran la misma para que cuando la conferencia para la dirección y programación de los trabajos legislativos y las autoridades sanitarias lo estimen conveniente la comisión pueda convocar a reunión ordinaria y someta a lectura discusión y de ser caso aprobación los citados asuntos pendientes esto para dar cumplimiento y legalidad al procedimiento establecido para el tratamiento de dictámenes contenido en el artículo 84 el reglamento de la Cámara de Diputados entonces ¿qué quiere decir todo eso? que sí, efectivamente sí tenemos asuntos y se les serán turnados para que ustedes lo revisen y cuando tengamos autorización para llevar a cabo la primera reunión ordinaria ahí firmaremos los acuerdos correspondientes les voy a abrir los micrófonos a todos ya están abiertos todos ustedes mismos pueden ponerse en silencio pero están abiertos los micrófonos yo también tengo el reglamento el mío compañeros gracias gracias presidente por esa información y estaremos pendientes por la primera bueno cuando tengamos la reunión para dictaminar y aprobar bueno estos estas iniciativas presentadas y bueno tenemos el periodo ordinario programado hasta el 30 de abril esperemos a ver qué sucede no sé si tengamos que regresar al cierre del periodo vamos a estar muy atentos a los comunicados de cámara y por supuesto de nuestras comisiones y felicitarlo diputado Luis Alegre por esta iniciativa y el video donde está promocionando y la entrega de maíz de frijol y de azúcar muy loable muy noble el amor y bueno todos sumarnos a estas grandes iniciativas muchas gracias les comento que también presenté una iniciativa que yo le llamo pleno digital que nos permita legislar esta la tenía yo preparada por otros motivos se acuerdan que nos han tomado la cámara ya van dos veces especialmente en épocas de análisis de presupuesto nos toman la cámara y nos secuestran la cámara y no nos permiten llevar a cabo trabajo legislativo que pudiera haber resultado en algunos ajustes al presupuesto especialmente en el sector turístico entonces presenté una iniciativa en nuestra coordinación para poder llevar a cabo las sesiones de congreso de manera virtual un poco como lo que estamos haciendo ahora para que podamos seguir legislando y poder tener reuniones de manera formal esto desafortunadamente no está contemplado nuestra ley y presenté una iniciativa que precisamente sí lo contemple para que cuando alguien tome la tribuna o no nos dejen entrar al congreso podamos de todas maneras seguir legislando y eso incluso le quitaría el incentivo a estos grupos de secuestrar el palacio legislativo de San Lázaro para que no no lo vean como una manera de presionar porque podríamos nosotros seguir legislando a través de mecanismos y la tecnología que nos los permita los celulares ya nos permiten identificarnos por nuestras caras por nuestras huellas dactilares realmente podemos votar de todas maneras como se vota no se trata de legislar desde la playa con una margarita pero se trata más bien de poder seguir trabajando porque para mí no sé ustedes para mí fue muy frustrante este último diciembre que tuvimos que sesionar allá en en Santa Fe no sé no sé si supieron pero me caí y me rompí dos costillas allá y no fue por eso que estoy haciendo esto pero este fue muy frustrante que no pudimos tener las reuniones de trabajo que pudiéramos haber hecho unos ajustes que no eran mayores que pudieron haber haberle dado algo de presupuesto para promoción turística que tanto lo necesita para poder impulsar lo que es el Consejo de Diplomacia Turística sin embargo no pudimos reunirnos nos impidió esa situación y esa fue la motivación original obviamente no se preveía se preveía una situación como estas pero ahora más que nunca yo creo que necesitamos tener el uso de las tecnologías contemplado en nuestro trabajo legislativo ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? los micrófonos van a estar abiertos pues yo celebro Luis a ver esa ¿quién habla? Lilia Lilia adelante Lilia gracias Luis yo celebro enormemente esta última propuesta porque creo que no solamente debemos de estar a la altura de la nueva tecnología sino además generar las economías suficientes porque el rentar lugares o espacios como en el que estuvimos me imagino que encarecen las sesiones no sé si tuvo o no un costo yo me imagino que sí entonces creo que es muy importante estar a la altura de las nuevas condiciones tecnológicas estoy totalmente de acuerdo contigo te aseguro que sí tuvo un costo y con un costo considerable muy alto acuérdate que nos movilizaron a más de 500 personas más todo el staff más todo el equipo más todo lo que se requiere para poder llevar a cabo de manera formal la sesión por eso mis aplausos y mi reconocimiento sincero al margen de que qué mal que te hayas caído y qué mal que te hayas fracturado pero de verdad que es una propuesta muy muy buena y de verdad nuestro reconocimiento por ello gracias Abelina tienes la palabra sí presidente más bien yo creo que habría que conjuntar la opinión de la diputada Patti de insistir la reunión con la Secretaría de Hacienda con la reunión con salud pues para ver cómo digo la gente yo lo digo por el estado en el cual estoy aquí no me premian por cuántas iniciativas hagan aquí me dicen es que Abelina no sirve porque mira este ahora que estuvo el COVID no pudo bajar nada no nos ayudó esa es la mentalidad yo no sé cada quien en el estado pero la nuestra es esa no nos sirve no ayudó no bajó recursos para poder ayudar a las pequeñas empresas entonces para qué está haciendo diputada Abelina esos son los reclamos al cual uno vive por eso creo que si es importante como lo precisa la diputada Patti buscar reuniones con Hacienda hoy ya está este instrumento virtual no necesitamos justamente ir a México entonces pero sí necesitamos ese turismo hacer algo porque los más cuestionados somos los que estamos en los polos turísticos nos acaban con todo nos dan una recia que no sabemos ni cómo defendernos tratamos de buscarle la vuelta pero creo que sí se necesitan acciones yo dejo ahí el comentario y compañeros les envío un cálido abrazo desde Acapulco cuando gusten hoy las playas están cristalizas vacías y cristalizadas gracias ¿alguien más desea hacer el uso de la palabra? a ver Francisco yo nada más para agradecerte Luis y a todos mis compañeros diputados y diputados de esta comisión de turismo mandarles un gran abrazo y a ti Luis desearte lo mejor sabes que cuentas con el apoyo de un gran equipo de esta comisión de turismo así es así lo siento sabemos lo que dice nuestra diputada de Acapulco de Lina si estamos todos pero estamos informando a la gente también no tenemos todo perdido los diputados federales y diputadas federales en nuestros distritos donde tenemos zonas arqueológicas aquí pues estamos luchando con ellos son 11 organizaciones imagínense son más de 2500 familias pero bueno ellos están entendiendo poco a poco que la situación es muy difícil pero que vamos a salir adelante nosotros estamos con un programa que se llama huevo generoso es decir estamos consiguiendo el huevo a precio más económico para para mandar a la poba para surtir a la población a 35 pesos por ejemplo es el último que nos están dando antes nos lo daban más barato y los vendíamos a 30 el kilo estaba 49 por acá por esta región de Teotihuacán del Estado de México y bueno programitas así porque no podemos hacer de veras tiene razón la diputada no podemos hacer mucho porque nos vean a nosotros como los salvadores del distrito y la gente pues es la cultura que tenemos con todo respeto para todos ellos que merecen todo por ellos somos y ellos nos están cuestionando ahorita como dice nuestra diputada pero de alguna otra manera hay que ser honestos también con ellos ¿no? nuestro gobierno federal pues tiene todos los programas sociales todo lo que hemos aprobado en la cámara aprobamos aprobamos ese gran presupuesto ¿verdad? para esos programas para las instituciones estados y municipios ¿sí? entonces es la única arma que tenemos y nuestra voluntad con la ciudadanía de 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 distrito de hacer es de hablar con la verdad ¿no? sin tirarnos sin tirarle a nuestras autoridades federales pero sí estamos siento yo me siento un poco desarmado al pensar que la gente por ejemplo de este pues te ve y han acostumbrado que el diputado federal pues manejaba el ramo 23 de 10, 15, 20 millones de pesos al año y ahora no manejamos ni nuestras vidas a veces ¿no? yo sí estamos preocupados por eso pero de alguna u otra forma debemos de ser optimistas ¿no? yo les mando un gran abrazo un gran saludo excelente gracias ¿alguien más desea usar el uso de la palabra? sí diputado presidente Marta Decker nuevamente adelante adelante Marta solamente para recapitular con relación a los apoyos estos 25 mil pesos que ha este el presidente de la república ha anunciado que a través del estado del IMSS quienes tengan derecho a vientes trabajadores ahí inscritos pues van a poder hacer acceso van a tener acceso a estos créditos sin embargo este existe mucha preocupación comentarle que pues ellos dicen 25 mil pesos es muy poco no nos alcanza a veces pagamos 30 mil pesos de sueldos quincenales 40 mil y son micros pequeñas empresas del sector turístico entonces este si va a haber un diálogo o ha usted platicado con Torruco cómo le podemos hacer para insistir un poco más de qué forma se puede hacer este apoyo a estas pequeñas en micros y pequeñas empresas y que sea un monto diferente si existe la posibilidad y la otra es que sea un proceso transparente cómo se va a dar porque dicen es un millón de créditos más es decir un millón de beneficiarios pero cómo se va a dar ese proceso porque también muchos empresarios lo comentan así del chat donde yo estoy extrayendo esta información es que normalmente benefician a los allegados de sectur a los allegados de fonatur y todos estos amigos como dicen ellos y dejen en la colita a los que pues no tienen conocidos o amistades pero que también contribuyen pues generan la economía turística y que quieren también ser beneficiados entonces de qué forma podría hacerse este proceso de manera más transparente a través de una plataforma digital o X cosa no sé cómo vayan a implementarlo pero solamente para recapitular eso diputado presidente y con eso me llevo a esa tarea este es buen punto lo hemos platicado también en la bancada de cómo podrían cómo se van a dar estos microcréditos pero también lo voy a comentar con el secretario Torruco sí he mantenido una comunicación constante con Torruco con el subsecretario Humberto Lanz-Jadal también para para ver qué se está haciendo y sobre todo pues estamos es un buen punto que voy a tratar también con ellos veo que Adolfo Torres ya tienes tu brazo roto tu esposa ya te te rompió el brazo ya se cansó de ti te rompió el brazo ¿qué te pasó? por no la contaste me aplicó una llave no quiere hablar espérame espérame si quiere hablar espérate nomás déjame es que los otros espérame ahora sí adelante Adolfo es que no se te oyó porque otros hablaron por no por no lavar los trastes me aplicó una llave y aquí vamos bien fractura de clavícula ah bueno espero que te recuperes pronto bien alguien más alguien más desea hacer el uso de la palabra bien pues con esto siendo las dos yo presidente Olga adelante Olga ay Olga adelante Olga no necesita micrófono abierto te oímos desde donde estás Olga pero ahora no te oímos ya me extrañaba que no hablara Olga a ver déjame abrir el micrófono Olga adelante Olga ¿hablaste pero ya no? ya ni peso ¿qué onda? Olga a ver espérate creo que está teniendo problemas técnicos ah se cayó la llamada de ella tal vez ahorita regresa ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? vamos a darle tiempo para que regrese su comunicación no vénganse a comer acapulco nosotros encantados están las aguas turquesas están es un punto álgido de la naturaleza a ver Sergio Asensio allá de Guanajuato este cuéntanos cómo va la situación allá Sergio bien ¿ya regresó Olga? ¿ya regresó Olga? sí adelante Olguita Olguita anda perdida algo le pasó a mi Zoom que me sacó y ya volvió a entrar bueno pues nada más para agradecer esta reunión que la verdad sí nos hacía falta vernos aunque fuera digital por el por la computadora y felicitarte presidente por todo el apoyo que estás llevando en en tu distrito y bueno pues que cuenten contigo para seguir trabajando en las iniciativas que puedan reactivar lo más pronto posible al sector turístico pues ya que este como ya sabemos deja una derrama para todos los demás sectores así que gracias felicidades y qué gusto verlos gracias a ti gracias a todos ¿alguien más? antes de que demos por terminar la reunión de trabajo bien entonces siendo las 12.31 vamos damos por concluida esta reunión de trabajo de la comisión de turismo y les agradezco a todas y a todos infinitamente todas sus aportaciones vamos a hacer una minuta que vamos a circular todos para sus comentarios muchas gracias y pasen bien esta cuarentena les saludo con mucho afecto a todos gracias 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 gracias